Bueno, en estos momentos acaba de llegar una paciente que acaba de parir en la casa. Como viven tan lejos, les es tan difícil venir al hospital, y entonces la mayor parte de las mujeres aquí, que viven en las regiones más distanciadas, tienen sus bebés en las casas y luego pueden alcanzar un carro, entonces que vienen. Bien, estoy esperando a Aminata para que ella me diga qué fue lo que pasó, porque salieron a darle atención en el carro de emergencia. Aminata, Amina, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la paciente? ¿En el camino? ¿Esto es el bebé? ¿Y el bebé es bueno? Sí, 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 sí. ¿Y el peche? Sí, es bueno también. Ella está acá ahora. Este es el peche para Elisa. Este es el peche para Elisa. Pero no sé si elisa viene hoy, porque recuerda, Elisa ya está en el río. No sé. Entonces, déjame ir a la mañana mañana. Tal vez sea mejor mañana. Estoy esperando, ya pasó el bebé. Y nada más falta a la paciente. Ellos le están dando, las enfermeras salieron a dar la atención en el mismo carro en el que venía. Como les decía, son bastantes los partos que suceden en las casas. Es normal para algunas, no para todas, por supuesto. Las enfermeras siempre están detrás de ellas para tratarles de hacer la captación con timbo para que no sucedan estos percances en la casa. Todavía no entran. Ellas van sentándose ahí en la esquinita, del lado derecho y del lado izquierdo, para esperar por los servicios en la parte de maternidad. Parece que se tarda. Y ya está. Ya está. Allá. Por 먼저, ya está. Y ya está.